Pasa al otro lado, al otro lado, ok? Tu mano, por el lado, al otro lado, aquí andamos, miren, echamos la polga. Estamos viendo. Así es como se mira el ambiente, miren. Aquí andamos, miren, caminando ahí. Ahí les voy a enseñar a donde vende gorra. Mucho buena onda, los que van a ver el video ahí. Aquí vende un poco de todo, miren, pantalones, todo. Aquí andamos, miren. Entonces, José, miren el ambiente, vamos a ir a ver los juegos, vamos a ir. Vamos a ir a ver allá nomás, ok? Así, miren, José, miren, miren. Entonces andamos enseñando un poco, vamos a ir a donde están los juegos. Aquí se pone el ambiente donde están los juegos. Vamos a ir a ver un rato. Pasa este al otro lado, tíralo el otro. Sí, tíralo, ponlo aquí. Aquí andamos, miren, buena banda, mis chicas, que van a ver el video aquí. Nos metimos a ver los juegos. Solo que no sé si van a cortar el video por la música, pero aquí hay más ambiente. Tíralo, eh. Sí, tíralo, ponlo aquí, cósmica. Sí, tíralo. No, no, no. No, no, no. No, no, no son niños. Ah, sí, tíralo. No, no te dan, no, 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 no. No me dejó la almohada. Sí, tíralo, ponlo aquí en el video... Sí, tíralo. Sí, tíralo. Ahí están jugando los libros. Así es un fin de semana aquí en la polia, miren. Hay un huevo, está en el tobogán. Así es donde están, miren, ya. También hay así, miren, aquí andamos, dando una vuelta. Estaba vendiendo guardia, le dije a mi esposa que se quedara mejor. Acá andamos, miren, andamos. Creo que vamos a ir a dar una vuelta al otro lado a ver qué pasa. Vamos a dar una vuelta al otro lado a ver qué pasa. ¿Qué sucede o qué? Pero sí hay mucha gente. Es muy fácil. Sí, pero es fácil, pero sí hay mucha gente. No sé qué pasó en realidad. Pero no sé qué. Vente, vamos. Vamos a pasar la calle, escúrese. Vamos a pasar la calle. Ya no sé qué pasó ahí, pero hay una ambulancia, ¿creen? Es muy fuerte. Creo que solo se desmayó una niña, si no está mal. Ya no sé qué, con lo ambiente. vamos a entrar un poco ahí adentro miren este video saludo a los que van a ver el canal este video saludo a los que van a ver el canal de aquí andamos esta chinguda, esta bonito la vidente que hay mucho esta bien calidado vamos a entrar un poco te gusta? despacio no lo vas a comer todo aquí está el baile aquí está el baile aquí andamos aquí andamos aquí vamos muchas gracias a todos los youtubers vamos a ir en esta linea para avanzar vamos a ir en esta linea aqui esta vacio para aqui esta bonito vamos a ir en esta linea vamos a ir en esta linea vamos a ir en esta linea gracias hola asi es como se ve la pulga del 59 bien de ambiente bien chino ambientazo bien de todo un poco gracias por existir y asi suena la banda nubes libres san josé california la mera cajeta 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 se busca trabajar la mera cajeta ja la mera cajeta la mera cajeta la mera cajeta Gracias.